Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est como si, c'est como sa, ma chérie, la 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 Francia, con la mía, me gusta, freeze Y Balvin, Willy William, me gusta, freeze Los DJs no mienten, les gusta mi gente, eso se puede mover Todos los bajamos, no nunca paramos, se son trobados y blan Y donde está el gigante, me estamos llamando On the count of three, one, two, three Happy Birthday to you Happy Birthday to you Kay- yo, doy Happy Birthday to you Happy Birthday to you ¡Gracias!